Pero de por Dios, ¿y qué es esto, Dios? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos a parar? ¿Eh? ¿A dónde vamos a parar? Pareciera como que este país no tiene suerte. República Dominicana no tiene suerte. Dios mío. Hay que investigar no solo la corrupción de los gobiernos anteriores. Yo creo que hay que hacer investigaciones exhaustivas también a los actuales incumbentes. Sí, porque son muchas cosas que están explotando, que se están dando en menos de un año, amigas y amigos. En menos de un año. Son muchas cosas que se están viviendo. Bueno, vamos a continuar. ¿Ustedes recuerdan la jovencita que hirieron acá en San Francisco de Macorís? Bueno, pues arrestan acusado de ir a la niña de 12 años en el sector Los Rieles. Fue apresado por agentes de la policía. Hubo un joven acusado de haber herido de bala a una niña de 12 años en un hecho ocurrido el domingo 25 de abril en el sector Los Rieles, acá en San Francisco de Macorís. Y se trata de Carlos de Jesús María Ventura, residente en el referido sector. Según versiones, la menor recibió el balazo momentos en que se trasladaba desde el colmado hasta su vivienda, cuando se originó una balacera alcanzando uno de estos a la menor. El tiroteo se habría significado entre el detenido y trabajadores de un punto de droga de la zona, con quienes existen viejas trencillas personales. El detenido asegura que no es el responsable de la herida que presenta la menor, debido a que varias personas dispararon. Escuchen ustedes qué justificación tiene el joven. Él entiende que disparó, que varios dispararon, pero que no fue él. Veamos. ¿Por qué tú crees que te acusan a ti? Porque ellos pusieron ahí video donde yo salí tirando, pero ellos me tiran primero a mí, que busquen ahí video completo. ¿Ustedes tuvieron problemas anteriormente? Sí. ¿O qué eres? ¿Por qué? No se sabe. ¿Y qué tiene que decir de esta situación? No, que investiguen bien, que busquen las cámaras. ¿Y vos sos bien? ¿Apua? Busquen las cámaras, que además para hacer desgracia yo tiro. Bueno, ellos que me arremetían contra mí. ¿A quién tú responsabilizas entonces? A mi hierro. Es el que sabe de eso. ¿Anteriormente habían tenido problemas ustedes? ¿Y por qué entiendes que tú estás aquí? Bueno, ahí está el joven. Él dice que en efecto él disparó. Se armó un tremendo tiroteo en los rieles. Él disparó porque le dispararon. Y procedieron a impactar una niña de 12 años. Afortunadamente la niña está viva. Afortunadamente la bebé está viva. Y él ha sido apresado. Un conflicto por un punto de drogas acá en San Francisco. ¿Y cuántos puntos de drogas es que hay en San Francisco de Macorís? ¿Y este mal? ¿Esto está acabando en este pueblo? ¿Cuántos puntos y cuánta delincuencia es la que existe aquí? ¿Aquí se ve eso como normal? Aquí la venta de estrofacientes, los puntos, los actos delincuenciales, los crímenes, los robos, los atracos, se ven en este pueblo y ya nosotros los respiramos como normal. Ya perdimos la capacidad de asombro en San Francisco de Macorís. Y vemos las infracciones como algo normal, como algo natural. A plena luz del día, dos personas se van a tiros por un conflicto de un punto de drogas. antes de ayer en la avenida Libertad, hirieron a una persona porque dos tenían un conflicto, iban los dos en vehículos disparándose, intercambio de disparos. Hace meses en una barbería ejecutaron tres personas, después asesinan el hijo de una regidora, después asesinan un artista urbano, tiroteos por doquier, disparos al aire, hombres por los aires. ¿Por qué es esto? Y nosotros estamos viendo a San Francisco como que todo está bien, como que todo está normal, como que es natural y se nos importa cualquier cosa. Y eso es lo grave. Cuando los pueblos ven las infracciones, los actos delincuenciales como normal, como natural y día tras día son más los actos, luchas en puntos, drogas, atracos, crímenes y todo sigue normal. Todo se ve normal, amigas y amigos. Pareciera como si ya hubiésemos perdido acá en San Francisco de Macorís la capacidad de asombro. Los delincuentes están haciendo lo que les da la gana. Y repito, ya vemos esto como natural, lo vemos como normal, como que no hay problemas. Pero Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Él lo explica con mucha naturalidad, muy pausado. Simplemente me dispararon, yo le disparé también y en el tiroteo salió herida una niña de 12 años. O sea, algo muy normal y muy natural. En el caso de antes de ayer, dos personas estaban intercambiando disparos y se le pegó un tiro a una persona ajena al conflicto. Y todo muy normal. ¿Sí? Todo muy normal. Lo que no está normal y también nosotros llamamos la atención y es algo que también se está viendo con mucha normalidad y con mucha naturalidad son las muertes por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas, bebidas alcohólicas falsificadas. Día tras día son más los muertos víctimas del consumo de la ingesta de alcohol adulterado. Me decía un amigo bueno, para la gente que deje de consumir alcohol adulterado, a los adictos tú no lo vas a controlar. El que es adicto, el que es alcohólico crónico va a seguir consumiendo hasta que se muera. Eso no hay forma de controlarlo. Es como los adictos a la droga. La droga es dañina. Ellos van a seguir consumiendo. Lo que sí se tiene que buscar la forma, el mecanismo es de parar, de controlar el expendio, la venta. Y en el caso del alcohol adulterado es la venta que hay de controlar. Implementar operativos más fuertes, contundentes, realmente eficientes para ubicar y llegar donde están las fábricas clandestinas. no se ocurre. No se ocurre.